Día y Mane Día y Mane Cambia el panorama y vamos a dejar el drama. Ponte pa' esto, déjete, déjete tú. Y déjale que a esto empezó. Dímelo bebé, ya tú sabes cómo es. A la velocidad de la luz, pa' que cambien la actitud. Vamos a hacerlo tú y yo. Ella dice que no, yo digo que sí. Esta noche hay party, vamos a salir. Ella dice que no, yo digo que sí. Vamos pa' lado y todos los vamos a ir al cielo. Ella dice que no, yo digo que sí. Esta noche hay party, vamos a salir. Ella dice que no, yo digo que sí. Vamos pa' lado y todos los vamos a ir al cielo. Contra solo y sin más, mi chula. Partimos la pista a la mitad. Y de paso te demuestro lo que hablas. Mentira, mamá. Baby, ¿qué quieres que te diga? Tú sabes que tú eres la canta de mi papilla. Estoy en otra liga, tú sabes que es pa' todo. Llegué a los amparitos, puto se calentó. Tú y yo nos fuimos a la Milo. Ella dice que no, yo digo que sí. Esta noche hay party, vamos a salir. Ella dice que no, yo digo que sí. Vamos pa' lado y todos los vamos a ir al cielo. Ella dice que no, yo digo que sí. Esta noche hay party, vamos a salir. Ella dice que no, yo digo que sí. Vamos pa' lado y todos los vamos a ir al cielo. Baby, te gusta la malicia. ¿Te gusta esa cosa? ¿Por qué? Porque tú eres maliciosa. Tú y yo nos fuimos a la Milo. No, tú. No, tú. No, tú. Tú, tú, tú. Tú y yo nos fuimos a la Milo. No, tú. No, tú. Vamos a cambiar el panorama y vamos a dejar el drama. No, no. No, no. Música 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 Música